¿Qué es lo que yo entiendo es el problema central en relación a estas cuestiones? Y es justamente cómo no quedar subordinados y atrapados en las cuestiones de agenda que fijan los países dominantes que responden a una racionalidad también dominante. No podemos pensar que nosotros como investigadores o como expertos podemos estar por fuera de eso. En primer lugar porque formamos parte de instituciones que responden a esa racionalidad dominante. Y nosotros mismos muchas veces para poder estar adentro de esas instituciones también tenemos que reproducir al menos las formas de conocimiento reconocidas y legalizadas dentro de la academia. O sea que ese es un problema muy serio. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos creo a mi juicio entender estas cuestiones que vamos a desarrollar hoy si no comprendemos que responden justamente al estadio actual del capitalismo. Hay que poder comprender que el capitalismo actual tiene características propias que además resultan originales pero que por el momento también nos resultan bastante incomprensibles. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos pensando con categorías y conceptos que responden, que son nuestra herencia de la modernidad, si quieren, de la izquierda y de la derecha. Y entonces nos resulta muy difícil poder comprender este desarrollo y este movimiento del capitalismo. Pero lo claro en todo caso, o por lo menos lo que podría orientarnos en esa investigación, es comprender que el modelo de comprensión de la vida que hoy se propone a través de la ciencia y la tecnología que reduce lo viviente a una molécula inerte como es el ADN y las técnicas que existen disponibles para manipular de una manera absolutamente inédita lo viviente es lo que constituye el gran impulso del capitalismo. O sea, el capitalismo hoy se entiende si lo comprendemos como un modo de dominio de la técnica de lo viviente, en ese sentido. Por eso yo creo que para tratar estas cuestiones es preciso, en primer lugar, poner en debate el contenido de los conceptos, de estos conceptos, salud y ambiente, que hay que repensarlos absolutamente desde el comienzo. Analizar críticamente el modelo de desarrollo imperante, que está ligado al modelo científico y tecnológico, la ciencia se presenta y se describe a sí misma como neutral y objetiva. Pero ya hemos transitado bastante ese camino como para saber que no hay ninguna objetividad. Y también para decir que la neutralidad no es deseable. En sociedades estructuralmente desiguales, la neutralidad es una toma de posición. Tenemos que también poner en debate la idea de bienestar y reconocer el sentido sociopolítico de los llamados conflictos ambientales. ¿Y por qué digo esto? Porque quizás voy a hacer algunas cosas que no sé si después vamos a coincidir. Pero desde el campo de la filosofía en el que yo trabajo estas cuestiones, la verdad que el concepto de naturaleza nos resulta el concepto o la noción más errática de la historia del pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay ninguna seguridad en la naturaleza. No hay ninguna seguridad en entregarse a la naturaleza. Justamente porque la naturaleza es imprevisible y errática. Todo lo que la modernidad no quiso pensar sobre la naturaleza. Porque justamente lo que creía que era posible, el dominio de esa naturaleza. Por lo menos me parece que la naturaleza, podríamos empezar a pensar, no nos ofrece ninguna garantía. No podemos fijar en la naturaleza o basar en nuestra naturaleza la política o nuestra concepción de lo social. Justamente porque el hecho atrópico es pluvio lógico y porque la propia concepción de naturaleza es una construcción. Las nociones entonces, según las cuales la naturaleza puede adquirir un sentido normativo o prescriptivo, son nociones producidas y por lo tanto objeto de disputa por los sentidos. Por eso digo que la noción de naturaleza tiene un carácter político y no tiene nada de natural. Entonces, naturaleza, medio ambiente, son significantes vacíos. No quieren decir absolutamente nada si no los comprendemos en otra cadena de significantes y por lo tanto, según cual sea esa cadena de significantes, vamos a tener sentidos distintos acerca de la naturaleza. Por lo menos me parece que no podemos derivar de ahí ninguna política, sino que hay que sospechar de quienes sostienen que hay una naturaleza que puede ser comprensible en sí misma, porque justamente eso tiene un efecto. Tiene el efecto de despolitizar el tema, tiene el efecto de una despolitización de la cuestión, que creo que ese es el problema más grave que vivimos en relación a estos temas. El reconocimiento entonces de que existen distintos significados de naturaleza y múltiples, diferentes relaciones que hacen una construcción entre lo social y la naturaleza, eso implica politizar el tema y dar disputa por el sentido de lo que estamos trabajando como problematización. Para mi juicio, esta necesidad de politizar el tema se funda justamente en ese reconocimiento de la indeterminación de la naturaleza. En el reconocimiento, y esto quizás es lo más difícil de lograr respecto a estos temas, en el reconocimiento del antagonismo básico que constituye lo social. Es decir, no hay una naturaleza amable de la sociabilidad, sino que hay un antagonismo radical y con ese antagonismo radical es que tenemos que convivir y la política justamente es trabajar sobre ese antagonismo radical. El consenso es sospechoso en este sentido porque lo que hace el consenso es no eliminar el conflicto, sino obturarlo, y se obtura siempre a favor de quien tiene la capacidad de obturar ese conflicto. La actualización entonces de la demanda de democracia y de igualdad política también implica politizar el tema y, como decía antes, el reconocimiento de distintas concepciones socio-ecológicas. ¿Cuáles son, a mi juicio, y en relación a quienes, a los autores que trabajan estos temas y con los que a mí me interesa trabajar, ¿cuáles son las estrategias y las operaciones discursivas para la despolitización de este tema? Una es esa idea del riesgo común. El riesgo climático, el riesgo al que le afrontamos con este desarrollo del capitalismo y más, es común. A todos nos toca por igual. Eso es falso. En sociedades estructuralmente desiguales, el riesgo nunca es el mismo para todos. Hay quienes están en una condición de vulnerabilidad generada por esta situación y otros no pasan por esa situación. La otra cuestión de despolitización o que llevaría a una despolitización del tema es aquella que reconoce las desigualdades socio-espaciales y la amenaza ambiental como algo global que nos afecta a todos, pero que regula esos efectos de manera tal que hay quienes se ven protegidos de esos efectos. Y por otra parte, este llamado a enfrentar el problema por parte de la humanidad no habla de las tensiones que existen dentro de ese conflicto ni de cómo esos conflictos son conflictos generativos, es decir, que se generan, no son conflictos que están dados porque ese fenómeno se presenta. Por lo tanto, lo que obtura esta despolitización es el carácter, como dije antes, de lo que implica la heterogeneidad y lo que implica la condición agonística de lo social. El peligro común, entonces, deriva en el consenso. Vamos a encontrar un consenso para enfrentar estas situaciones. Justamente esta idea de que es posible un consenso es lo que limita o no permite ver las tensiones internas ni los conflictos. Y además también, por otra parte, desconoce los conflictos de intereses que están en el centro de estas cuestiones. Hacer entonces de los problemas ambientales un caso paradigmático de los fallos del mercado instituyendo un mercado donde no había mercado. Esto también es parte de la despolitización. El protocolo de quieto acceso dice, acá no había un mercado de esto, pero nosotros vamos a hacer un mercado y con esto vamos a resolver los problemas ambientales. Como si realmente se pudiese compensar económicamente lo que implica un daño, mucha consecuencia, es imprevisible. Y por otra parte, hay una idea de que estos fenómenos son como una suerte de fenómenos patológicos de un desarrollo que presenta sus patologías. Y el remedio de esa patología reside en el propio sistema. Esto realmente es sumamente peligroso. ¿Por qué me parece que es peligroso? Porque implica justamente la institución de un tipo de discurso que propicia la buena gobernanza ambiental. Nosotros ya estudiamos con Foucault que justamente esta idea de gobernanza viene a ocultar el carácter político del gobierno para darle un sentido puramente administrativo. Por lo tanto, me parece que esa perspectiva despolitizante la tendríamos que dejar de lado. Por otra parte, si bien puede ser que este discurso despolitizador conceda la necesidad de desarrollar ciertas prácticas socioecológicas que considera más justas, más sostenibles, a mí el término, no es el lugar acá para discutirlo, pero para mí el término sostenible es sumamente sospechoso. Porque es agregar un adjetivo a un sistema que no se puede sostener en sí mismo. Por lo tanto, es casi un oxímoron. Entonces, es conceder, digamos, cierta idea de justicia y de sostenible, pero operando, justamente esta idea opera dentro de los límites del orden político y socioeconómico dominante. Bueno, podemos a lo mejor mejorar esta situación. Hasta podemos pensar en un capitalismo. ¿Se acuerdan con el rostro humano? Eso ya lo abandonaron, pero ahora tenemos la idea de que es posible un capitalismo sostenible. Es decir, que por un lado hay como un remedio, que incluso se traduce en el llamado principio de precaución o el principio de responsabilidad, pero cuando nosotros vemos cómo opera el principio precautorio o el propio principio de responsabilidad, nos damos cuenta que ninguno de esos principios, ninguno de esos principios opera sobre el sentido de la acción. regular una acción desde el punto de vista ético no es impugnar esa acción, es ver cómo podemos llevarla adelante, en todo caso, pero no renunciar a ella. Y acá me parece que este es un serio problema desde el punto de vista del discurso. En este sentido yo creo que las relaciones de propiedad desiguales, el imperativo de la lógica de la mercancía, que regula todas las formas de intercambio, incluso las formas de intercambio entre lo viviente, desde los órganos hasta las gametas. Hoy, si pensamos en cómo la biotecnología opera sobre lo viviente, las enormes exclusiones generadas por el desarrollo ecogeográfico desigual muestran entonces que el carácter de las cuestiones socioambientales es siempre, es siempre profundamente conflictivo y político. Y la trama de estas cuestiones lo que revela son relaciones de poder. Por lo tanto, en este sentido, voy a saltar esto que tiene que ver con una clasificación, una identificación del modelo de racionalidad, para ir rápido hacia el final de esta exposición. Justamente entonces, en este sentido, apelar al discurso científico implica justamente apelar a un consenso sobre el alcance y el sentido de la ciencia que expresa, que no expresa sino la profunda homogeneidad que existe entre las estructuras culturales, que ¿qué hacen? Deslizan o confunden una idea, una idea del conocimiento, una idea de la humanidad como si fuera la humanidad total. Ese consenso, en realidad, acerca del desarrollo científico y tecnológico, quiero decir esto, el desarrollo científico y tecnológico sigue todavía protegido por una suerte de aura que le da esa objetividad y esa neutralidad. Y de hecho lo hemos tenido ahora, en la última reunión del G20, esta idea de los científicos reunidos para pensar el cambio climático, los problemas del agua y demás, dando respuestas a los problemas en el mismo sistema que los produce. Porque, por ejemplo, con respecto a la cuestión alimentaria, la respuesta que está en el documento es transferencia de tecnología. Y todos sabemos lo que quiere decir transferencia de tecnología. Introducir organismos genéticamente modificados donde no hay. Entonces, ese consenso en realidad representa, a mi juicio, una suerte de totalitarismo del pensamiento. Ese imperativo tecnológico responde a una lógica cultural de la dominación. Por lo tanto, las cuestiones que a nosotros aquí nos interesan requieren justamente ser pensadas en relación a nuestros propios procesos dentro de nuestra región de colonización y dominio. Es imposible pensar la cuestión del cambio climático en nuestro entorno si no tenemos en cuenta los procesos en los cuales ha sido objeto en nuestra región como forma de colonización y dominio. Pero esto se da también en un marco, y esto es lo que a mí más me interesa criticar en relación a estas cuestiones, sobre todo porque se supone que haciendo una normalidad de ciertos procesos o estableciendo ciertas precauciones es posible continuarlos y, en ese sentido, proteger este desarrollo automotivado de la propia ciencia y de la propia tecnología. Creo que esto nos obliga a mirar muy de cerca la ciencia y la tecnología que tenemos hoy. Porque justamente esa ciencia y esa tecnología hoy no pueden pensarse separadas del mercado. Hay que pensarlo en términos de una suerte de tríada sagrada. Ciencia, tecnología y mercado, donde se transforma en tecnología lo que el mercado requiere. Y la ciencia elabora los fundamentos de esa tecnología. Es al revés de como siempre se había pensado la tecnología. Por otra parte, esto implica además que esta ciencia y esta tecnología que se supone, se realiza bien de la humanidad, renuncia al conocimiento de su capacidad predictiva. La ciencia alguna vez tuvo una capacidad predictiva o no la tiene. Ha renunciado a esa posibilidad. Y por eso se inician procesos inciertos y sumamente peligrosos. Pero, ¿qué ocurre? Que esos posibles peligros o actuales peligros son vistos como daños colaterales o externalidades negativas. Es decir, pueden ser justificados por el propio sistema científico que los pone en marcha. Sinceramente, sí, ya termino. Por eso a mí me parece que la cuestión que nos ocupa, la verdad no es la cuestión ambiental. Lo que nos ocupa es una interpelación al modelo de desarrollo, a cómo queremos vivir, a la idea del bienestar. Y por eso yo propongo hace tiempo abandonar incluso la idea de ambiente, porque los humanos no vivimos en un ambiente. Los humanos somos sujetos políticos, constituimos y habitamos mundo. Y el territorio es la constitución de un etos. Es decir, que los problemas que nosotros tenemos son problemas de territorialidad. Y el territorio se construye justamente por esos enfrentamientos simbólicos, políticos y demás, que dan sentido al modo de habitar un espacio. Por eso me interesa más que la noción de ambiente, la categoría sociopolítica de territorialidad para pensar estas cuestiones. Y en ese sentido, creo que los conflictos ambientales deben ser reconocidos en ese sentido y son parte de los conflictos sociopolíticos y económicos. Hay una intensa y importante cronología de esos conflictos, pero si realmente nos interesa ver el lado político de esta cuestión, alcanzaría solamente con reconocer estos datos. Tenemos los índices más altos de personas, de militantes, asesinados por conflictos ambientales. Y esos asesinatos tienen lugar básicamente en nuestra región. Así que, realmente, si tenemos que pensar en riesgo ambiental, entonces tenemos que pensar en todos estos nombres. Berta Cáceres, Chico Méndez, Santiago Maldonado, Rafael, Nahuel, y todos y todos los que faltan, porque esos nombres no desaparecen. Nosotros sabemos perfectamente de cómo nuestros pueblos originarios, como campesinos, tienen todo el tiempo que afrontar acciones de bandas armadas, que lo que disputan es el territorio, no el ambiente. Y ahí son asesinados. Eso lo sabemos. Secuestrados, torturados, y sus nombres ni siquiera aparecen. Así que sí, el riesgo ambiental es grande. Es grande sobre todo cuando lo que está en disputa es el modo de habitar el territorio. Bueno, eso es. Gracias. 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 Gracias.